Excelente momento para darle la bienvenida a nuestra nueva invitada, Rosa Angelina, realizadora audiovisual, música y directora de Gestoras en Red. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿y ustedes? Estamos bien, fíjate. Acá está soleado, no hace tanto frío como se supone que iba a ser, así que agradecemos. Ahora, del 22 al 23 de junio, en el GAM se va a realizar el décimo encuentro de trabajadoras de las artes y las culturas, y Rosa ya es una cita, no solamente en el GAM, tú y yo hemos conversado de estos varios años seguidos respecto a este encuentro, pero por supuesto la escena sigue cambiando, seguimos teniendo desafíos muy importantes, algunas cosas parecen superadas, otras no tanto, y hay cosas nuevas que van apareciendo, ¿no? ¿Cómo evalúas lo que ha sido esta década de encuentros de las trabajadoras de las artes y las culturas a través de gestoras en red? ¿Y cuáles sientes tú que son los desafíos que tienen este año? Hay dos preguntas en una. Bueno, como la evaluación ha sido super fructífera, porque hemos hecho y se han levantado distintos proyectos en el largo de todos estos encuentros y también de todas las otras actividades que hemos hecho, de formación, de festivales, de difusión, etcétera. Entonces siento que ha sido una etapa también como de fortalecimiento, de profesionalización y también de diagnosticar como más profundamente también cuáles son, podrían ser las necesidades y cuáles son las mayores problemáticas que nos vemos enfrentadas específicamente a las mujeres y disidencias que trabajamos en el sector cultural. Y obviamente que con el estallido social, con la pandemia, esto obviamente que la precarización laboral se agudizó mucho más, los problemas que tenían que ver con esta desprotección del trabajador cultural en términos de salud, en términos de seguridad social, ¿cierto? En no pertenecer a nada, ¿cierto? En que no se nos reconozca como un trabajador de la cultura. Eso yo creo que es lo que más, yo creo que es como el gran desafío que aún nos enfrentamos ya sea como red, como colectivo o como trabajadoras, ¿cierto? Independientes de este sector en que se valore el trabajo cultural realmente con lo que es, con las horas de trabajo, desde el aspecto económico, también desde el aspecto del respeto por el artista, etcétera. Yo creo que eso ha sido como los mayores desafíos y ahora con este encuentro que tiene un foco nuevo a los encuentros anteriores, que tiene que ver con la revitalización cultural, le llamamos revitalización más que reactivación, creo que nunca hemos estado apagados, sino que se nos tiene que, tiene que haber una revitalización también de la salud, también económica del sector. No podemos solamente quedarnos en debatir en nuestras problemáticas, ¿cierto? Nosotros siempre decimos, ya venimos lloradas, ya hemos tenido muchos encuentros, investigaciones donde ya sabemos cuáles son las problemáticas mayores, ya sea de financiamiento, de protección, etcétera, de carga laboral, sino que ahora es tomar nosotras mismas las riendas de cómo revitalizar también desde el aspecto económico, que siento que es algo que para nosotras en este encuentro es como que fue un desafío también, la diferencia de otros encuentros es que hay espacio también de mercado, no nos gusta mucho la palabra, pero sí necesitamos, el artista vive del trabajo cultural, entonces va a haber un momento de feria el día 22 de junio, que para nosotros es algo muy nuevo, vamos a tener más de 55 proyectos de creadoras y colectivos ahí en el patio central del GAM, haciendo venta de sus distintas obras, son todas creadoras como creación de autor, y también tenemos este otro nuevo espacio que son las células de asociatividad y negocios de vinculación, en donde lo estamos logrando tener demandantes ciertas instituciones culturales con interés en comprar y programar obras que están levantando a las mujeres y disidencias, es el mayor desafío que tuvimos este año porque sabíamos que había una urgencia también económica y laboral de todas, con este gran apagón cultural que hubo, además de juntarnos a debatir, a aprender, tenemos instancias de formación y de conferencias, sentíamos que esa era una necesidad que había, una urgencia, y eso yo creo que es algo que es nuevo para este encuentro de este año. Ahora, cuando hablamos de trabajadoras de las culturas y las artes, hablamos ahí de una doble precarización, o sea, hablamos por un lado de la precarización que existe para todos y todas quienes trabajan en las culturas y las artes, que en la gran mayoría trabajan de manera independiente, en muchos casos se trabaja en base a proyectos específicos, a fondo, si uno fue tan afortunado que ese año en particular tuvo la posibilidad de acceder a fondo, lo digo también porque me ha tocado desde este lado también, ¿cierto? Entonces uno tiene esa precarización de no saber si va a poder hacer lo que quiere hacer, o lo que está proponiendo, ¿cierto? Y también, por supuesto, con ahí un costo súper alto en términos de decir, bueno, estoy ofreciendo algo que es importante, que es significativo, que puede ser un aporte, y que no necesariamente es igualmente valorado por la sociedad en términos de industrias culturales, y ahí viene entonces el otro problema, ¿no? Y, por supuesto, siendo mujeres, y está estudiado, y también la red de gestoras culturales lo ha levantado, la idea de que las mujeres creadoras tienen no una doble jornada, sino una triple jornada. O sea, tienen que, además de trabajar en espacios que puedan generarles recursos, tienen que trabajar en casa, como la mayoría de las mujeres en este país, hacerse cargo de las labores de cuidado, también tienen que hacer una tercera jornada para poder crear, para poder ensayar, para poder practicar, para poder tomar clases, o dar clases, etc. Entonces, es muy, muy difícil. Y, además, está esta tercera cosa que me parece que es interesante detenerse ahí, Rosa, respecto al entender las artes como un trabajo, como una industria cultural, y como una de las industrias que tiene un aporte importante al Producto Interno Bruto de nuestro país, superior al de pesca, solo por dar un dato, las industrias culturales, pero que no es considerado como tal, y que fue una de las más afectadas en términos de las consecuencias económicas que derivó de la pandemia. Desde ahí, siendo ese el escenario, ¿cuáles sienten ustedes, y de ahí un poco estas medidas, que son las urgencias, tú dices hay una urgencia, por eso estamos tomando esto y esto y esto, estamos haciendo estas células y estamos haciendo esta feria, ¿cuáles son las urgencias que tú sientes que más se repiten de parte de las mujeres que son parte de esta red de gestoras? Mira, yo creo que el vernos como unas temporeras, ¿cierto? Temporeras culturales, ¿cierto? Trabajamos por una temporada, como decías tú, por un proyecto. Si estamos financiados, genial, podemos tener una sustentabilidad o una proyección económica, ¿cierto? De unos meses, lo que dura ese proyecto. Pero no es algo que sea una constante para todo el sector. Y ahí también hay una otra discriminación dentro del mismo sector, que son los que, ¿cierto? Trabajan dentro del paraguas de la industria cultural, y quienes trabajan desde la otra vereda, ¿cierto? Desde la contracultura, desde la economía, o desde las culturas comunitarias, que ahí es otra cosa y hay una mayor discriminación también, y una mayor precarización. Entonces, al ser como este trabajo en negro, temporal, no nos da seguridad ni proyección. Y nos hace trabajar, a veces, muchas compañeras tienen más de un trabajo, no solamente el trabajo cultural, sino otro trabajo que te haga a ti, ¿cierto? Subsistir, vivir de esto. Y bueno, y las mujeres también, el tema de la maternidad, dentro de las encuestas que nosotras lanzamos el año 2019-20, que era la reincensión laboral también de las que decidían ser mamás. Y ahí había también una gran brecha entre las mismas mujeres que las que eran mamás, de más de un hijo, o de dos, tres, y las que no tenían. Las que no tenían se podían dedicar, obviamente, exclusivamente al trabajo cultural, y las que eran mamás no podían, por una cosa obvia y evidente, que no se nos valoriza como un trabajador cultural. Y ahí es el gran problema. O sea, el PIB, que es como de la industria cultural en un momento, llegó a alcanzar con el 1.9 al nivel nacional, no sé en cuánto estará ahora, pero nosotros somos un aporte muy importante a nivel económico también para el país. Pero eso no se reconoce. Entonces yo creo que ese es el mayor desafío que tenemos, y también una autorregulación, también desde los mismos trabajadores culturales, de valorar el trabajo, ¿cierto? En momentos se han generado tarifarios comunes, pero tampoco los gremios, que son muy pocos los que lo han tenido, ¿cierto? El gremio del cine, el gremio de la actuación, son los que tienen un tarifario, uno podría decir, estándar, pero las otras disciplinas no, entonces también hay una desregularización y una poca valorización también de los mismos artistas, que van a espacios en donde los precarizan, en donde van a lugares en que a lo mejor no deberían estar. Entonces yo creo que también hay una responsabilidad de nosotros como artistas y como trabajadores culturales, también de una autorregulación y de poner también nuestros límites. Yo creo que así también se autorregula el medio. Siento que más que solo pedir, ¿cierto? Como una institucionalidad que regule esto, yo creo que somos nosotros mismos cuáles son los valores estándar que decidimos por nuestro trabajo, etcétera. Yo creo que ahí eso debería ser como un poco una regla entre nosotros. Y eso ha sido también algo que desde los encuentros, en algunos, sobre todo los que hemos generado más desde el sector de la música, o nosotras proponíamos el tarifario común, sentíamos que desde ahí también se podía valorizar el trabajador cultural al tener un piso mínimo, ¿cierto? Como de valores que nosotros íbamos a cobrar por nuestro trabajo, ya sea como técnicos, como gestores, como directores, como productores, como camarógrafos, etcétera. Todas las labores sí deberían estar, pero eso se autorregula desde nosotros. Entonces, también hay una problemática que tiene que ver con, que existe muy poco gremialismo real en Chile. Estamos todos como trabajando separados, ¿cierto? Como células separadas, pero no juntas. Como un gran sector de trabajadores de la cultura. Están las músicas por un lado, las audiovisuales por otro lado. Todos generando distintas sesiones, pero por separado. Entonces, sentimos que también debe haber una cohesión en algún momento que creo que nunca ha resultado bien. Y por eso también tenemos ese espacio en el encuentro el último día, una asamblea de organizaciones donde estamos invitando a muchas trabajadoras, vamos a invitar a muchas colectivas, también para escuchar qué cada una está haciendo en su área. Para poder también valorizar que somos unas trabajadoras del arte y que se nos tiene que ver como tal. Conversamos con Rosa Angelini, realizadora audiovisual, músico y directora de gestoras en red, que el 22 y 23 de junio en el GAM van a tener su décimo encuentro de trabajadoras de las artes y las culturas. Y uno pensaría, Rosa, que cuando ustedes partieron con las gestoras en red, y recuerdo bien los tiempos, porque fueron más o menos al mismo tiempo que partimos nosotras con Femcine, no sé si a ustedes les pasó, a nosotras nos trataron muy de exóticas, de mira qué interesante esto que están haciendo, pero ¿será necesario hacer como este tipo de encuentro separatista? En ese momento se nos decía, esto fue muchísimo antes del mayo feminista, antes de las tesis, antes de esta ola feminista púrpura que hemos vivido en nuestro país de manera tan potente. ¿Tú sientes que a partir de todas estas cosas, y por supuesto del trabajo consistente de ustedes y de otras organizaciones de mujeres, ha cambiado un poco el sentido común, por lo menos al interior de las mismas personas, como tú señalas, que trabajan en la cultura y las artes? Sí, obviamente. Magia, nosotros empezamos a articularnos en el año 2014, 15, cuando no habían, y también éramos como unos bichos raros, de hecho cuando realizamos el primer encuentro, se hablaba como un encuentro pionero, que nunca se había realizado algo así, y yo creo que también la ola feminista y todo lo que ha ocurrido estos años, obviamente que ha ayudado, yo creo que dentro del mismo trabajador, están saliendo muchas más directoras, muchas más caras visibles y liderazgo, más reconocidos también mujeres, y eso no pasaba antes, o sea, así lo hemos visto nosotros, yo también desde mi rol como productor y curadora de sonido, en mí, que es una serie documental de música, también lo hemos ido viendo, como ahora hay muchas más músicas, nos cuesta mucho menos, ¿cierto?, empezar a encontrar, hacer ese mapeo, y yo creo que eso va de la mano con lo que ha ido pasando ahora en todas las colectividades, al principio cuando nosotros estábamos no existía ninguna, ahora hay muchas, y eso es muy bonito, porque, pero eso yo creo que también va de la mano con el movimiento feminista, y todo lo que ha pasado también en las calles, y yo lo veo, sí, lo veo en el trabajo cotidiano, cuando estamos trabajando, no sé, ya sea en un teatro, en un festival, que sí hay más paridad, que se ven más mujeres ahora, obviamente que no, hay gremios, o sectores disciplinas, que siguen siendo más masculinas, y liderazgo, los hombres, como la música, el cine, ¿cierto?, pero sí hay más caras, más caras femeninas, yo creo que sí, que sí hay un aporte, pero sí, sigue siendo la invisibilización de el otro sector, que no es el mainstream, que no es el sector comercial, y ahí siempre vamos a estar con, al debe, ¿cierto?, porque la institucionalización cultural, ¿cierto?, o los mismos medios de comunicación, solamente van a, están valorizando un tipo de arte, ¿ya?, entonces, tenemos esta gran problemática, de que hay otro arte, igualmente de importante, que no tiene espacio, no tiene espacio de dirección, no tiene espacio de programación, no tiene espacio de financiamiento, entonces, ahí yo creo que, es la gran problemática, que hemos arrastrado, desde el inicio de nosotras, del año 2014, ahora, o sea, eso no ha cambiado, siempre siguen, siga habiendo, esta misma, como limitación, ¿cierto?, al otro arte, al arte que a lo mejor es más, costestatario, o es más diferente, al que es el comercial, al que está en el mainstream, y ahí, yo creo que es algo, en que se debe trabajar, también desde los medios de comunicación, que tienen que dar el espacio, para la difusión de las otras artes. Ahora, es muy, eso también pone en jaque, inmediatamente explicita, cuál es el problema que tenemos, desde los medios de comunicación, ¿no?, porque uno piensa, excepto esta radio, por supuesto, y uno puede pensar en la radio USACH, hay muy pocos espacios, lo sabemos, para la difusión de la cultura y de las artes, de todas, de las mainstream, y de las no tanto, ¿no?, excepto que hagas reggaetón, es muy raro que puedas aparecer, en los noticieros de televisión, ¿cierto?, o no hay espacios de cultura en la televisión abierta, así de simple, entonces también eso, claro, de alguna manera pone en evidencia los problemas que tenemos desde este lado, ¿no?, desde el lado de los medios de comunicación, y de la tensión que existe siempre entre lo comercial y lo creativo. Bueno, muchas de esas cosas se van a estar discutiendo, en el décimo encuentro de trabajadoras de las culturas y las artes, para cerrar, es muy importante que quienes nos escuchen, Rosa, puedan saber si pueden participar, porque a lo mejor dicen, bueno, yo no soy parte de la red, pero me encantaría ser parte de algunas de las conferencias, que están súper entretenidas, o ir a participar del mercado, ¿cómo se hace quienes quieran participar? Mira, mañana cerramos las inscripciones para el encuentro en general, para las conferencias, para todas las actividades más bien cerradas, que son las salas, que son las conferencias, que es el área de formación, que va a estar el día jueves, con cuatro talleres, y las asambleas, que son espacios que por un tema de aforo, como esto se realiza en el GAM, tenemos que cumplir con ese protocolo también, pero hay actividades que son libres, como la feria, ahí tú puedes ir, y participar, pero mañana cierran las inscripciones, y para participar de la feria como expositora, ya cerramos la convocatoria, de hecho, ya estamos como contactando a las 55 creadoras, que van a estar en la feria, pero todavía tienen tiempo hasta mañana, y también como hablando un poco del tema anterior, vamos a lanzar unas cápsulas y un canal de difusión, porque sentíamos que también esa era otra de las grandes problemáticas, que tenía que ver como de la visibilización, de la difusión de las mujeres, entonces vamos a querer nosotros mismas armar un propio canal, para poder que las personas puedan conocer a distintas creadoras, distintas disciplinas artísticas, así que eso también vamos a estar estrenándolo en la inauguración del encuentro el 22 de junio. Perfecto, y por ahora pueden comunicarse a través del Instagram, y en Facebook también gestoras en red, o trabajadoras de las artes, cualquiera de las dos, gestoras en red, o red trabajadoras de las artes, para poder ser parte de este décimo encuentro de trabajadoras de las artes y las culturas, que se va a realizar el 22 y el 23 de junio, desde acá toda nuestra admiración por la porfía, y por continuar por una década haciendo estos encuentros, y poder generando no solamente espacios para encontrarse, sino también para generar juntas soluciones y propuestas para los desafíos que existen. Rosa Angelini, realizadora audiovisual, música y directora de gestoras en red, muchas gracias por tu tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias, espero verte en el encuentro algún día. Ya, pues voy a agendarme a ver si me arranco por ahí, están buenas las mesas, hay un par ahí que me tincaron para ir a tomar nota. Muchas gracias Rosa, nosotros despedimos el programa, muchas gracias Pancho por ponernos al aire, a Tito que estuvo en la producción hoy día, y a Manuel también que nos pone ahí visibles en el Facebook, nosotros nos encontramos mañana a las 10, chau. Hasta acá nuestro semáforo de hoy, Antonella Esteves y sus invitados, les esperan pronto en una nueva edición de este espacio, del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.